Conoce lo nuevo, somos Grupo Hechos. En todas las redes sociales, vive las noticias con un solo líder. GrupoEclipse.mx Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. A continuación, entrevistas a fondo. ¿Qué tal amigos de Eclipse? En mi casa, pues también, tanto ustedes como los que nos ven, pues vean un poquito de dónde vive Cecilia Patrón. Este es el lugar, pues el hogar, ¿no? Donde formamos a la familia, es quien soy un poco, ¿no? Ahora que estás con este trabajo en la Ciudad de México, ¿cada cuánto tiempo estás acá? Pues estoy martes, miércoles y jueves en la Ciudad de México, viernes, sábado, domingo y lunes aquí en Mérida. Correcto. Oye, Ceci, quisiera yo comenzar contigo esta entrevista hablando un poco, creo que fue algo muy interesante lo que se vio con la visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Ahí estuviste con él. ¿Qué se pudo palpar y qué vendrá para Yucatán? Mira, pues fue una visita de cortesía donde estuvimos presentes todos los legisladores federales y locales, así como también el gabinete del gobernador Mauricio Vila. Nos platicó el presidente electo cuáles son sus propuestas para Yucatán. Habló de las becas para estudiantes de media superior. Habló de unas becas como de trabajo, como para el primer empleo, para jóvenes donde a empresas se les va a pagar para que le paguen a estos jóvenes su primer empleo. Bueno, se habló de apoyos a personas con discapacidad. Se habló del 65 y más, que ahora va a ser creo que 68 y más, que ojalá sea reconsiderado y pueda permanecer en el 65 y más. Se habló del Tren Maya. Y también quiero decirte, y habló mucho de detonar esta zona del sur sureste, que después de 60 años hay un presidente de la República de esta zona del país. Y también comentarte, Antonio, que por parte de los legisladores locales y federales, en conjunto con el gobernador del estado, Mauricio Vila, le entregamos un documento firmado por todos nosotros, donde hablamos de cinco puntos muy importantes para detonar el desarrollo económico del estado de Yucatán. Porque sabemos que cuando hay desarrollo económico, viene el desarrollo social de la mano, viene el crecimiento personal, porque es importante que haya todo esto. Por supuesto, con la ayuda del gobierno, nunca dejando todo el tema de capacitación, todo el tema de la persona, ¿no? Como es el tema de la cultura, como es el tema todo de desarrollo social, bienestar social para las familias. Pero en estos cinco puntos hablamos del puerto de altura, hablamos de la zona económica de progreso, hablamos de la agroindustria y el campo, hablamos de la conectividad del estado y el carretero y el tren Maya, el tren también para mantener unido al estado de Yucatán, ¿no? Yo creo que estos puntos son muy importantes y creo que lo más interesante de esto fue que nos unimos, que aquí no hubo colores, sino el bienestar del estado de Yucatán. Que creo que es lo que nos debe mover a todos, ¿no? Ver que a Yucatán y que a Mérida les vaya bien, ¿no? Entonces, este documento se le fue entregado, el gobernador se le hizo entrega al presidente, quien lo recibió, y además comentó que trabajará de la mano con el gobernador del estado para lograr este objetivo, ¿no? Pues es muy importante todo este tema de detonar económicamente el estado de Yucatán, que se hablaba en esa reunión que el sur sureste ha tenido un crecimiento nulo, ¿no? Que el mayor crecimiento del país se ha dado en el norte, en el centro, y que todo el sur sureste ha no tenido crecimiento y tenemos que impulsar ese crecimiento ya, ¿no? Entonces, a través de estos puntos estamos seguros de que se va a lograr esto. Estas cinco propuestas tienen el impulso desde el Congreso de la Unión y también desde el gobierno del estado. Lo que se buscaba era... Y desde el Congreso local. Y desde el Congreso local, es cierto. Es interesante, ¿no? Que es una cosa donde estamos todos, ¿no? Es una forma de ponerlo, es una agenda de prioridades. Es una agenda, es correcto. Es la agenda de mayor importancia en el desarrollo económico del estado de Yucatán, donde pues todos haremos la parte que nos corresponde, ¿no? Porque hay temas como el gas natural, que es mínimo la producción que tenemos en el estado, que solo una empresa la consume y que es necesaria para que cualquier empresa grande que quiera venirse a instalar a Yucatán necesita de gas natural. Entonces, se está trabajando en estos temas. Es que a veces la gente, pues no entendemos mucho este tema, pero es importantísimo el tema del gas natural, el tema de la zona económica, nuestro puerto de altura, ¿no? Entonces, esto porque va a permitir que haya una mejor economía y, por supuesto, el campo, la agroindustria. Es importantísimo apostarle al campo cuántas familias yucatecas viven en el campo y no tienen oportunidades de crecimiento y desarrollo. Es el momento de que luchemos todos por este desarrollo. ¿Cómo percibieron al presidente? ¿Podemos decir que a partir del 1 de diciembre vendrán grandes cosas a Yucatán con toda esta mancuerna que hay? ¿Congreso del Estado, Congreso de la Unión y el gobierno del Estado de Yucatán? Pues eso es lo que esperamos, ¿no? Esperamos que, pues, se ha hablado mucho. Yo creo que este 1 de julio la ciudadanía fue muy clara de lo que quiere. Definitivamente. Y la verdad, en mi caso escuché, escuché muy bien ese, el mensaje ciudadano. Y creo que la ciudadanía espera que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos en equipo. Yo espero buenas, buenas cosas. Espero que también todo lo que se ha planteado verdaderamente se cumpla, no con objetivos políticos, sino verdaderamente con el desarrollo de la gente. Que no se convierta en compra-venta política, que nos ha pasado en muchos casos, sino que verdaderamente los apoyos lleguen a quien lo necesitan. Aquí en Yucatán tenemos gente, tenemos municipios como el Etatsú, que es inmensamente pobre. Tenemos gente en el sur de la ciudad de Mérida, a las cuales aprecio mucho ahí la zona de San Antonio Isluch, el Emiliano Zapata, que necesitan un impulso económico, que necesitan tener mayores oportunidades y que es momento de dejar que estos programas tengan uso electorero, sino que pasen a ser verdaderamente detonantes del desarrollo de las personas, que eso es lo que queremos y eso es lo que nos comprometimos el primero de julio. Entonces yo sí tengo la esperanza, mi cordialidad, mi mucho respeto, y espero que esto continúe a lo largo de estos años. El ejercicio del poder, tú sabes que va cambiando las cosas, pero hoy veo una muy buena disposición, todavía el día, el sábado estuvo el gobernador del estado en Campeche por el tema del Tren Maya, pues ojalá que haya un buen análisis de factibilidad de este tren y que verdaderamente sea algo que genere un impulso turístico y económico para el sur sureste. Con esa visión que nos compartes, cómo se ve ahora trabajar por el bienestar de la sociedad en general y no de temas partidistas, quiere decir que esta es la 64ta legislatura, ¿no? Así es. Tendrá grandes cambios. Pues mira, vemos una forma diferente de hacer las cosas hoy. Se ha hablado tanto en el nivel estatal como en el nivel federal del tema de la austeridad. Desde el Congreso nos hemos sumado a esta austeridad. Los legisladores nos fueron, respecto a los de la legislatura anterior, el 28% de nuestras prestaciones nos fueron retiradas, cual es cosa que yo aplaudo, nos quitaron seguro de vida, seguro de gastos médicos, celulares, todo esto finalmente repensamos un sueldo que con eso pues debemos pagar nuestras cosas, como lo hace cualquier yucateca o cualquier mexicano. Entonces ha habido una nueva forma de ver las cosas, espero que esto se mantenga porque muchas cosas se dicen, pero a la hora de la práctica no se aplican. Y eso creo que es lo importante en la Cámara de Legisladores, que seamos eficientes, que demos resultados para los mexicanos, que hagamos a un lado la politiquería y convertamos la Cámara de Legisladores en un órgano para lo que es, para legislar, para supervisar, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación depende del Congreso o de la Unión, que hagas esa labor y que verdaderamente implementemos y supervisemos que este recurso, el recurso de todos los mexicanos, sea aplicado como debe de ser. Antonio, que ese ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? El recurso llega, pero ¿dónde queda? Claro. Y finalmente es increíble que luego detectan quién lo tiene y ni siquiera se lo puedan quitar. Eso, la verdad, este es como el caso de Duarte en Veracruz, ¿no? Que saben que tienen el dinero, es una vergüenza para el país que el señor vaya a tener nueve años nada más de cárcel, ¿no? Eso habla de que estamos haciendo algo mal, porque es sabido por todos las cantidades de propiedades. Me dicen que tenía más de cien propiedades. Me comentaban diputados de Veracruz que en uno de los ranchos que tenía se encontró un cuadro de Picasso del tamaño de una pared. ¿Tú sabes lo que cuesta esto? Nada más por el hecho de que eso le gustó, ¿no? Cuesta un insulto al pueblo mexicano. Es un insulto al pueblo mexicano. Y mayor insulto es que nueve años vaya a salir con una multa de 56 mil, 54 mil pesos. Eso ya no puede pasar. Yo sí le pido al nuevo presidente electo que confío en que así pueda ser, que estas personas que han desfalcado al país no se queden sin un castigo, porque si no, nadie va a confiar y van a decir, ah, total, me agarro lo que necesito, estoy tres años en la cárcel y salgo, ¿no? Creo que esto es un tema muy importante, que no quede nada más en el discurso, sino que vaya a los hechos. Y espero que esto se dé. Y desde luego también con el gobernador del estado de Yucatán, con Mauricio Vila, que en estos días también ha demostrado el tema de la austeridad, el tema de todos los vehículos de lujo que se fueron devueltos, los teléfonos celulares que ya les fueron retirados a todos los mandos de arriba, el mismo se quitó el gasto de gastos médicos. Empezamos a ver una nueva generación, lo vemos también a nivel nacional. Digo, no tomó protesta el presidente electo, pero él también ya anunció varias medidas. Creo que esto es muy bueno para México, eso es lo que estamos esperando los mexicanos, ver estas medidas de austeridad, claro. Siempre y cuando no toquen en beneficio del ciudadano. Por supuesto. Porque a veces nos perdemos también en eso, ¿no? Nada que sea directo para el ciudadano. El problema es que se empezó a quedar dinero donde no debía y dejó de llegar al ciudadano, ¿no? O sea, me decían, me cuestionaban, oye, Ceci, y el tema que lo que recibes, los montos que recibes en la Cámara de Diputados, sí, pero una persona como Cecilia Patrón, que tiene una casa de enlace, que los invito a todos en la calle 17, por Circuito Coloñas, García Ginerés, ahí contra esquina del Juárez, que es un lugar de fácil acceso, es una oficina que desde el 1 de septiembre está funcionando, que está abierta para el público. Una persona que está en campo, que estamos trabajando, pues requiere también de los recursos que nos pueda dar la Cámara para atender a los ciudadanos. Porque también no hay que desvirtuar las cosas, ¿no? Que otros diputados no hagan la labor, no quiere decir, porque hay gente comprometida en este país, diputados comprometidos que están en la calle, que estamos escuchando a la gente, que estamos trabajando por la gente. Entonces, que eso, porque de repente llega mucha información, ¿no? De que les están dando bonos, no, no, no nos están dando bonos, nos dan un recurso, y a mí me gusta hablar las cosas, siempre he sido muy clara, siempre he sido muy directa. Nos dan un recurso para nuestra casa de enlace, pero yo les puedo decir que el recurso que me dan no me alcanza para mi casa de enlace. Pero, bueno, es buenísimo y bienvenido porque me ayuda a pagar mi renta, mi luz, mi internet, porque ahí damos atención a los meridianos, a los yucatecos que van en busca de apoyo jurídico o hasta apoyo psicológico. Ahí los recibimos, ahí estamos atendiendo y canalizando a los yucatecos. Pero, bueno, es también platicar un poquito de esto porque de repente oyes por ahí mucho ruido, ¿no? Y la verdad es que yo sí quiero ser una mujer transparente, que la gente sepa cuánto gana Cecilia Patrón. Yo sí quiero que los meridianos y los yucatecos conozcan a su diputada, qué tiene, qué no tiene. Por eso les abrí también las puertas de mi casa, aparte de que soy ama de casa, ayer me tocó ver unas cositas. Pues también que vean dónde estoy, quién soy. Aquí no hay nada que ocultar, que creo que la gente está harta de esa doble vida, ¿no? Es cierto. Aquí son bienvenidos a mi casa, todos, este, y pues la idea es seguir trabajando, ¿no? Y estamos trabajando muy fuerte. Y en un poco tiempo ya han hecho propuestas interesantes o de impacto muy fuerte, por ejemplo, el tema de la gasolina. Así es. La primera iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional fue eliminar el IEPS, que es el impuesto sobre la gasolina, con esto para poder disminuir el costo de la gasolina. También ya se presentó la iniciativa del aumento al salario mínimo. Correcto, sí. Estamos hablando que pueda hasta el 2022 llegar a tener aproximadamente de 180 pesos el salario mínimo, puesto que un salario de 88 pesos una familia, solo una media ración de comida te cuesta 40 pesos. Imagínate cuánto te va a dar para 88 pesos. No da para nada. Es algo que se tiene que hacer paulatino, no es algo que se puede hacer de un solo jalón que más quisiéramos, ¿no? Pero bueno, se ha atrasado tanto y se ha hecho tan poco que hoy tenemos que empezar a hacerlo poco a poco, pero también yo impactando económicamente en el Estado, pues todo eso, las condiciones laborales mejorarán, habrá mayores ingresos para el Estado de Yucatán y con eso también deberán venir pues mejores sueldos, ¿no? Eso es lo que buscamos al detonar la economía del Estado de Yucatán. Correcto, bien, pues Cecilia Patrón, la viada diputada federal, aprecio mucho el día de hoy tan importante que nos has hecho, sobre todo porque nos abres la puerta de tu casa. Esta es casa tuya, Antonio, y casa de todos los yucatecos, y aquí estoy siempre a sus órdenes y por supuesto también en mi casa enlace como les dije en García Ginerés, estamos para servirles, la idea es ser una diputada cercana, lo dije, lo repetí en campaña y hoy no es la excepción, estamos en la calle, estamos escuchando, el viernes te comentaba de una conferencia que tuvimos sobre el tema del embarazo infantil y juvenil, donde Yucatán es el octavo lugar a nivel nacional y México es el primer lugar a nivel latinoamérica, son datos que llaman la atención que todos los días dos niñas están dando a luz en este país a niños, entonces eso es un tema fuerte porque además es un tema que trunca el desarrollo, es un tema de salud porque las mujeres no están listas para desarrollarse y además muchas veces trae escondido otro problema social que es el abuso sexual, entonces estuvimos trabajando este tema con la sociedad civil, invitamos también a las autoridades como la Secretaría de Educación Pública puesto que desde la educación se puede hacer muchísimo, invitamos al DIF estatal, al DIF municipal, fueron presidentas de varios DIF porque es un tema que hay que hablarlo y hay que solucionarlo y esa es la idea desde la Cámara de Diputados ir tomando estos temas y ponerles y hacerles hincapié y ir trabajando y de hecho en esa reunión salió a una iniciativa que nos presentó la propia sociedad civil, así vamos a estar trabajando cerca de la gente llevando iniciativas que sean la preocupación de los ciudadanos, ese es nuestro compromiso y ahí vamos a estar chambeándole duro. Y gracias por permitirnos también conocer este trabajo legislativo que por supuesto es importante y que se necesita para el desarrollo del pueblo mexicano. Aquí seguiremos trabajando, hay mucho por hacer, viene el presupuesto, esta semana que inicia voy a ya se instalan las comisiones en las que pertenezco, estoy en el 3, mañana martes tengo la de Hacienda y el miércoles la de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables. Desde esas comisiones estaré sirviendo a todos los mexicanos. Perfecto, gracias Cecilia, muy gusto. Gracias Antonio, un besazo. Gracias, un placer.